Nuestra próxima charla, Tourism and Hospitality, Escuela de Turismo, presenta Claudia Delgado, Directora de Carrera de Turismo. Bienvenidos a conocer nuestra carrera, Tourism and Hospitality. Mi nombre es Claudia Delgado, yo soy Directora de Carrera de la Ciudad de António Vara, de las carreras de turismo. Quiero presentarte y quiero invitarte a compartir la gran experiencia de aprendizaje de Tourism and Hospitality. Para eso te voy a contar muchas cosas interesantes respecto a nuestra carrera. Lo primero es contarte que nuestra carrera tiene muchos idiomas, no solamente inglés, tenemos también mucho portugués. ¿Y por qué portugués? Porque nuestra carrera, ¿cierto? Nuestros visitantes, nuestros turistas extranjeros que vienen a Chile son brasileños. Entonces, complementamos tu perfil profesional bilingüe con portugués, además. Te quiero contar varias cosas de nuestra carrera y lo que está ocurriendo hasta ahora. Tourism and Hospitality, sin duda, la mejor apuesta. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? En este tiempo hemos estado en contingencia, en un proceso de pandemia. Sin embargo, nuestra carrera también ha mutado, como mutamos todos, ¿cierto? Cambiamos de piel y nos pusimos, ¿cierto? En un proceso de cambio, pero que además nos ha obligado a generar, a crear, a innovar en todo lo que es el turismo. ¿Ya? Estamos en una clase hoy día, ¿cierto? Compartiendo aprendizaje con otros estudiantes de otros países, con otro usuario, y hablando en el idioma que compartimos. En otro salón virtual, estamos asesorando a empresas turísticas en el sur de Chile, informándonos, investigando y aplicando cada uno de aquellos aprendizajes que hemos aprendido durante nuestra carrera, así como nuestras habilidades persuasivas en inglés. Seguimos mirando y nos encontramos con una feria online en inglés, que muestra cada rincón de nuestro país a través de medios digitales y presentando virtualmente los destinos turísticos como un programa de televisión. ¿Ya? Bueno, eso es lo que hoy día nos demanda el turismo en pandemia. Para contarte, tenemos algunas cifras de lo que ha sido el turismo durante una década. ¿Ya? ¿Cómo ha aumentado el crecimiento de turistas extranjeros que llegan a Chile? Somos el tercer, tenemos el tercer lugar en llegadas de turistas extranjeros a nivel sudamericano. Tres veces mejor destino de turismo aventura del mundo y más de 140 reconocimientos internacionales. Entonces, sí es importante nuestra carrera y sí es importante este rubro tan importante que queremos. Bueno, tenemos foco en la sustentabilidad. Nuestra carrera tiene un foco en la sustentabilidad. Hoy día el turismo tiene que ser sustentable, ¿cierto? Y tiene que tener en cuenta las repercusiones actuales y futuras, tanto económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria, del entorno y por sobre todo de todas las comunidades a las que impactamos. Por eso, es muy relevante tener cierta claridad en qué estamos hoy día. Hoy día estamos haciendo Tourism Today. Estamos haciendo y hemos hecho muchas cosas durante este año en que nos hemos virtualizado, ¿cierto? Hicimos un importante Día del Patrimonio, mostrando y entregando valor a todos los tesoros humanos vivos. Del mismo modo, hemos creado estas cartas, ¿cierto? De nuestros destinos patrimoniales dentro de Chile. Hicimos también la Semana del Turismo a cargo de nuestras carreras, ¿cierto? Y, por supuesto, tenemos en constante desarrollo de boletines informativos que desarrollan nuestros profesores de la carrera. Y además de eso, vamos agregando valor a cada una de que mantenemos informado. Entonces, ¿cuál es nuestro foco como carreras? Obviamente, tenemos un foco en la hospitalidad y en el servicio. Tenemos muchas prácticas, tenemos muchos talleres. La tecnología hoy día juega un rol importantísimo dentro de nuestra carrera. No tenemos barrera geográfica. Y eso nos ayuda a tener conversaciones importantes con distintos amigos y turistas del mundo. Sin duda, el tener una carrera que exija idioma inglés desde el inicio, ya al menos inglés básico aprobado, nos permite introducirnos en la disciplina en otro idioma. Tenemos multiculturalidad, por lo tanto, que eso nos permite estar globalizados dentro de la carrera. Y, sin duda, el poder tener este proceso nos ayuda a tener un perfil de egreso. ¿A qué apuntamos, chiquillos? Apuntamos a que sean administradores de turismo y hotelería. ¿Para qué? Para diseñar, desarrollar, operar, administrar y comercializar productos y servicios turísticos. Por supuesto, basados en los estándares internacionales. Importante, ¿cierto?, la comunicación, la comunicación multicultural que tenemos, que se desarrolla en idioma inglés, español y portugués. Obviamente, las habilidades de aprendizaje que ustedes van teniendo tienen que ver con la hospitalidad, el servicio al cliente y satisfacer todas las expectativas de los turistas al tiempo que cumplen con estos estándares de alta calidad. Entonces, ¿dónde podemos trabajar? La industria hoy día, en particular, nos necesita. Y nos necesita porque tenemos muchas falencias desde el punto de vista tecnológico. Somos asesores que nos van a permitir desarrollarnos en la multivariedad de industrias que hoy día tenemos. Tenemos cruceros, podemos trabajar en hoteles, podemos trabajar como consultoras, en las municipalidades, en las líneas aéreas, en los tour operadores. O sea, tenemos una variedad infinita, importante, para poder desarrollar. También, en nuestra carrera, empezamos los dos primeros años conociendo a cabalidad todo lo que son los destinos turísticos más relevantes, de manera que ustedes tengan una visión global que después les permita, a partir del tercer año, administrar y gestionar todos esos productos, destinos turísticos que ustedes conocieron en la operación durante los primeros dos años. Por supuesto, en las salidas a terreno, trabajamos con las comunidades. Y trabajamos con las comunidades para asesorarlos, para poner en valor y relevar la importancia de los terceros humanos vivos y de todo el proceso, ¿cierto?, que nos convierte en esta pasión. Te invito a que seas parte, parte de nuestra carrera, que tengas esta experiencia de vida que te permita, ¿cierto?, conocer a cabalidad de qué se trata esta pasión. Es una pasión 24-7, chiquillos. O sea, todos los que estamos aquí, que estamos muy motivados, por supuesto, todo el equipo docente que tenemos, son profesionales que hemos dedicado, que trabajamos en algún momento en el turismo. Y que reconocemos, ¿cierto?, como una actividad relevante para nuestro país, para nuestra cultura y para nuestra vida. Puedes cambiar tu vida. ¿Cómo? Solo depende de ti. Tourist and Hospitality es la carrera que necesitas.